La Mar de Música se hará un especial Islas del Mediterráneo en la próxima edición, la número 29. El festival que organizamos desde el Ayuntamiento de Cartagena se celebrará entre el día 19 y 27 de julio y centrará parte de su programación musical y también la de las actividades paralelas en islas como Sicilia, Cerdeña, Creta, Malta, Mallorca o Córcega. El Mediterráneo es sin duda el mar que nos une, une nuestra diversidad y su historia es la interacción y la mezcla de culturas. Es un puente que nos acerca y nos conecta y alrededor del Mediterráneo siempre se han asentado las diferentes civilizaciones que también han formado parte de nuestra historia como la egipcia, la fenicia, la griega, la cartaginesa o la romana. Cartagena sin duda ha sido una de las principales ciudades y uno de los principales escenarios. Con este especial Islas del Mediterráneo seremos de nuevo la ciudad que acoge las culturas de distintos países bañados por nuestro mar y comenzaremos a dar pinceladas también de la programación, de los actos, de las actividades de los próximos meses a lo largo de 2024. A finales de marzo presentaremos la programación completa y pondremos también a la venta las entradas y los abonos.